i ya ni me acuerdo en que había quedado 5 horas a la mierda y que me ha quedado muerto que se que él el corte sea el coso se ve hacia abajo pero tiene que ser a la izquierda que hay por acá? ah no puedo pasar ah no se puede, a ver uuuu uuuu de verdad que puedo saltar por las paredes ahora ah pero esto yo llegue de de para acá cierto? a ver espérate hagamos una leve inspección aquí ah creo que estoy puro guayando aquí de la verdad bueno seguimos las dos viditas extra nunca vienen de mal uy epa epa viste hay un secreto aquí aquí a donde estoy yendo esto era lo mismo que decía la estatua de arriba o no? pura de los caídos ah no se si quiero ir por aquí ah pero esto es lo mismo o no? ah no estoy aquí hermano ah lo mismo ah era una traza secreta ahí ouch pero te puedo pasar por arriba cierto? o no? o no? bueno el poder se puede ver o que viste? esta todo planeado vamos a ver que es lo que hace esa cosa de las furias de los caídos ouch se aprovecho de guardar el bichito ese no habla? a ver encarna la furia y el heroísmo que afloran en quienes están a punto de morir la fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cerca uuuh osea que menos a menos vida? como eso que coste 2? uuuh no entiendo coraza de valdur cual era la que aumentaba las moneditas que conseguía? como cambia las cositas esas? con el a con el a osea que tengo que sacar eso primero? que era esto? alma que hace esto? roza el coste de alma me permito hacer el dash mas veces seguidas me permito hacer el dash mas veces seguidas cada vez que recibo daño ataco me rehusa el daño es que esta valla no se si me agrada creo que hacer el dash mas seguido es mejor si? para avanzar mas rapido y este bueno? se de ma y oido que existe una extraña arena en algún lugar mas abajo una para los de nuestra especie para los luchadores nos veremos allí y asi podremos ver que que poses, que habilidades posee descenderé en breve veno a buscarme si te atravesas pero de donde esta el el escarabajito? ¿Qué voy a comprar aquí? Vamos a marcar punto interesante en tu mapa Busquear de tesoro ¿Qué es esto? Aguas termales Tengo encontrado solamente una waterman en todo caso ¡Mierda! Espérate, vamos a guardarlo Ya que gaste monedita ¿Acá está o no? Sí Y a ver Quiero ir A ver este mapa Era aquí incluso olvidado Pero Espérate, ¿por qué aparece? Aquí hay como un signo de lucha A ver, vamos a ir para allá Quiero ir a ver a... Este amigo que hace aquí Es hacia arriba La derecha Y hacia la izquierda Ah, ok Es más arriba Por acá o no? Es a la izquierda Hacia la derecha Hacia arriba Hacia arriba y hacia la izquierda A ver, ¿qué es lo que hay acá? ¿No hay batallos así? No Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer nada todavía Me tinca que está bueno Qué faso, weón Voy a ir a la izquierda A la derecha ahora Hacia ¿Dónde era la hueá? Donde podía hacer el golpe Hacia abajo ¿Y dónde era? No tengo idea ¿Aquí abajo a la derecha quizá? Sí Aquí Aquí Nice Get it Oh Huevo podriado ¿En serio? Ja Cumbre De cristal Y esa hueva Nice Pensé que iba a explotar o algo No, pero está re oscuro No puedo ir por ahí Está muy oscuro todavía A lo mejor aquí veo algo No sé Algo referente a los cristales Que dé Que dé alguna luz Quizá Ay no Espera eso Ese bichito minero Ah, un secreto por ahí, ¿no? ¡Hala, mierda! ¿Anda otro por aquí picando? Carajo. ¡Oh! ¡No, mierda! Hoy pegan fuerte. ¡Mono, culiao! Total tututun 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 tututun. ¡Hala, mierda! Nice. Un save. Aquí igual está oscuro, pero al menos se ve. Un huevo podrido, ¿qué? Hay una pasada por abajo igual que no vi. ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Oh! ¡Oh, qué complicado! Este va por aquí abajo. Este va por aquí abajo. Bueno, hacia atrás. Jaja, es un mono culeado por dentro. Oh. Au. Au. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Cúrate, cúrate, cúrate. Nice, nice, nice. Uff, esta complicada suena, eh. Nice. Nada por acá, por abajo tampoco. Creo que esta era la otra, ¿cierto? Pareciera que sí. Si. Ok, un save. Vamos por arriba entonces, que no hay nada por acá abajo. Un mono de mierda. Vamos a atacar. Jajaja. 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 Ahora está más oscuro de la mierda. No se ve nada. Ah. Un gusanito. No puedo ir por allá. Jajaja. 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 Uy, pero qué hueá. Jajaja. 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 jajaja no lo puedo sacar la hito ahi oh ya es seguro ah pero que bien ah esa habia muerto puta la pues ok esto puede ser bastante malo porque necesito vida para curarme nice no 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 oh no ojo tu madre oh shit bueno lo bueno es que hay harto de estos gigantitos nice No, quería ir por abajo Ah, mira esto Esta es la zona por la que pasé primero Ok, vamos a ir por acá entonces Nice Qué buena esta zona para farmear Uy, espérate que salgan a la izquierda Ahora Izquierda, está vio Está vio, maluco Ok La vio otra ha pasado, ¿no? Qué triste como mueren los bichitos Nice A ver Tiene que haber otra pasada Por acá Ah, sí, sí, ahí Si el camino está medio complicado es por algo Ah, porque salté que soy imbécil Ay, 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 ok Ya que eché el tiempo de reacción Ay Perdido, por la izquierda hay un gusanito, ¿no? No es mi idea Ah, pero no puedo ir por acá Intentémoslo una vez más Con una curación, por si acaso Nice Aquí Ah, perfecto Mira, va más rápido ahora Nice Wuuu Jejeje Está chistoso, este lujusanito Uy, esos bichos sonó A la mierda Tira en el medio rayo láser Ah, pero boludo No hay que ser, 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 no y puedo ir por ahi o por arriba, mira por ahi no puedo pasar esto si que requiere concentración que por aca es como una minicidad parece, el mapa, soy el mapa, soy el mapa vine a escalar la montaña y he oído historias sobre un camino hacia la cumbre, demasiado lejos para mi y no me gustan las alturas, por supuesto deme el mapa amigo ok, por ahi no puedo ir se arrea tampoco, o si se podía a ver no tengo que ir por aca si o si ouch por aqui no la puedo ir, cierto o no a ver no por aqui si asi eso es como el Kirby Weaver no, 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 yo por ahi no paso por ahi no paso carajo carajo este bichito me va a ayudar me va a ayudar a recuperar vida nice por abajo no había nada, cierto no, no puedo ir por ahi osea si puedo ir nada a ver vamos a sacar el tesoro primero ouch llave del comerciante para que carajo que quiero yo una llave del comerciante casi casi boludo casi nice nice esto es puro timing no hay, para eso soy bueno uuuh la música se corta un poco ¿viste amigo? no me sorprende que ya sobrevivió al camino por estas cavernas es intimidante da la sensación de ser fuerte, sospecho que sería bastante intimidante de no ser por su corta estatura jaja jaja no, pero para que ok tiene que ser por aca, si no voy a tener que ir a pelear con con el jefazo ese pero quiero una sillita we en donde hay una sillita quiero grabar el cabrón de todas formas no puedo ir por ahi o por abajo ok ok ouch 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 quiero una silla antes de ir a viajar contra el jefe weon ay what jajaja lo único bueno es eso bicho a ver que hay aca a ver que hay aca ah no puedo ir por ahi puta la we espérate que hay aca no se si quiero ir por aqui ah hay luz asi que si esa wea oye pero donde esta la silla necesito una silla weon una silla esta ahi por abajo si voy a ir a guardar weon las un adonan y y ya bajo de izquierda pulo, abajo ya bajo A ver si voy para abajo, recupero todo ¿Donde esta? ¿Aguila Erich?